¡Suscríbete al canal! Y claro, recordad que un libro de Warhammer en tapa dura ahora mismo cuesta 39€ Por 13€ más tienes dos tomos que ocupan como en total casi 100 páginas más que un libro normal, un códex normal de Warhammer Y para lo que es la edición, con su carcasa, con su tapa dura, etc, etc, no es tan tan caro, ¿vale? Es tal vez un pelín más caro de lo normal, pero si vais por ahí y buscáis juegos de rol, que no sean de Warhammer, de cualquier marca Veréis que los juegos de rol cuestan prácticamente lo mismo y más o menos tienen las mismas páginas El de Nagas yo creo que estuvo mucho mejor Porque era un libro que sí que era más caro aún, 65€, pero muchísimas más páginas El de Nagas era un libro brutal Creo que el de Nagas estaba mejor también porque los personajes son más carismáticos Y creo que lo que han hecho es coger a Glotkin un poco porque tal vez el caos iba a sacar un libro demasiado grande de Archabón Y han decidido dividirlo en dos Tal vez no, tal vez lo tenían ya todo planeado y dicen, no, vamos a hacer dos libros del caos O vamos a poner un libro de Glotkin y otro de Archabón ya desde el principio Pero ya sabemos que estas cosas llevan muchísimo tiempo de planificación Y durante una de las fases de planificación iniciales puede que pensasen hacer solo un libro Y más adelante decidieran dividirlo No sé la razón exacta, pero es que los personajes que aparecen aquí Salvo un poco Goodroth, Spium, no tienen ningún carisma Goodroth mola un poco más Pero realmente los hermanos Glotkin y los señores de los gusanos Son bichos muy asquerosos y muy repugnantes, muy narguel Pero no molan tanto Festus mola un poco más también Además hace un príncipe demonio, Festus mola más Pero no me llegan a convencer La historia mola, el final es muy épico El último episodio, el último capítulo es el que más me ha gustado con diferencia Los demás son más un poquito de relleno Bueno, según te cuentan cómo van llegando Pero lo que mola realmente es el capítulo cuarto Es el gran final épico ¿Y qué va a pasar a continuación? Pues es que Archabón tiene que venir Es que Archabón es el señor del fin de los tiempos O sea, si no sacan un libro de Archabón Que es el señor del fin de los tiempos En la campaña del fin de los tiempos Hombre, me extrañaría ¿Qué opináis? ¿Opináis que no? Que no va a salir Archabón Nosotros opinamos que puede que sea O bien el siguiente O bien incluso poner un libro intermedio Con elfos o con Skabén O lo que se ha rumoreado ¿No? Malekiz O un libro de Skabéns o algo Pero en principio Yo creo que van a acabar sacando Archabón Yo creo que es Vamos, creo que es obligado Y creo que efectivamente Durante los acontecimientos de Nagas y Glotkin No nos han relatado Lo que pasa en Ulzuan Lo que pasa en el Nuevo Mundo Qué pasa con los Skabéns Ha pasado un año Durante el libro de Nagas Un año entero Glotkin solo tres estaciones Pero qué ha pasado en esas regiones Qué ha pasado en Nagalot también Tal vez efectivamente Se ha creado un libro de Malekiz Que se titule Malekiz Que te hable no solo de los elfos Los hombres lagartos De los Skabéns, etc, etc Tal vez no Bueno Pues comentad Hacednoslo saber Qué opináis Pero esto va para largo Y sobre todo Y definitivamente Yo creo que Que vamos Que va a cambiar completamente El mundo de Warhammer Esto no va a hacer un borrón En cuenta nueva Warzone Lo dudo muchísimo Una pequeña crítica a Warzone Por cierto Muy pequeña Y constructiva Que saquen más ejemplares ¿Vale? Porque este lo hemos conseguido De milagro Mucha gente Seguramente se ha quedado Sin su libro de Glotkin Querría haberse lo comprado Seguramente Y se ha agotado En todas partes Tanto la versión De reglas Normal La versión reducida En cuatro horas Como la versión ampliada La versión reducida Por cierto No merecía nada La pena Porque eran Nada Muy pequeñito Y eran 40 euros Y para eso te compras esta Pero por 10 euros más Pero han durado cuatro horas Señores de Hueso Un poquito más de previsión O si no Por favor Redítenlo en un futuro Para que la gente Se lo pueda comprar Incluso redítenlo En varios idiomas En castellano Porque se ha demostrado Que aquí también Hay mercado Para comprar estas cosas En inglés Cuesta más leérselo En castellano Es mucho más agradable Es nuestro idioma materno Creo Esa es mi crítica Y creo que Por favor Un poquito más de previsión Para la próxima Y sacar una tirada mayor Si es que De igual Si es que vas a ganar más pasta Pero vas a vender más libros Hay mucha Hay mucha Base de fans De lengua hispana De hecho Las ventas de estos libros De campaña Con trasfondo y demás Demuestran que No solo Warhammer No está muerto Sino que Lo que ven de Warhammer Es un juego Si ellos tratan bien al juego Y tienen un buen juego Un buen Warhammer Saldrán las cosas bien No solo se puede depender De las miniaturas Creo yo Glotkin para mí No es una gran miniatura No Ni siquiera los señores Los gusanos Me gustan más Los cabellos putridos Por ejemplo Lo gusta más Para mí El vencedor de este libro Es Karl Frank Sí Porque es una miniatura Que ya es antigua Ya no es una novedad Sí Pero con Con el trasfondo Que le han dado Con la importancia Que le han dado Creo que va a arrasar en ventas Sí Porque la gente Va a verlo de otra manera Además la miniatura Es preciosa Esa sí que es una miniatura Muy muy bonita Sí Pero realmente La idea no es tanto Vender miniaturas Que sí Que sí Pero pon un buen juego Un buen soporte Y la gente te va a apoyar Ya se ha visto Que esto ha arrasado en ventas Eso es porque A la gente le gusta el trasfondo Le gusta esta campaña Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo En total Ha sido un montón de vídeos Un montón de horas Llevamos aquí toda la tarde Amigo yo Él tiene una paciencia tremenda Os agradezco mucho Que hayáis visto estos vídeos Dadle a like Si os ha gustado Comentad todo lo que queráis Estad pendiente en el canal Seguiremos Trataremos de hacer esa campaña Que tenemos pendiente Que no hemos podido hacer hasta ahora Pero trataremos de hacer escenarios De toda la campaña Del fin de los tiempos Y por supuesto El siguiente libro Sea cual sea Del fin de los tiempos Aquí estaremos A los dos días de sacarlo El día siguiente Hoy es domingo Por la tarde Ya estaremos Haciendo la review